Yo quiero destacar, independientemente de todas las instituciones que van a ir personas a título individual y gente de la cultura, como el amigo Cadenas por aquí, o gente que ha tenido siempre la perspectiva o expectativa, mejor dicho, de que mejore lo que tradicionalmente tenía un vínculo muchas veces con la escuela de danzas o con el ballet o con algunas cuestiones de formación de disciplinas escénicas. En este caso creo que hay un salto cualitativo de la ciudad y de Florida a partir de hoy y que va a ser lo importante el contenido que le den desde el interior también, desde las delegaciones, de los profesores, cuerpo docente, propios de la intendencia y de aquellos que interactúan y pueden generar a través de esta nueva infraestructura la posibilidad, reitero, de sustituarlo, darle contenido, de coordinar las horas. En fin, eso es parte de lo que Álvaro tal vez con el fundamento directo del área y la dirección pueda comentarles ahora brevemente. Bueno, y por supuesto, Álvaro lo va a decir, por así está UNITRES, que vaya si también en su momento nos pedían, bueno, pegar un salto cualitativo hacia lo que vamos a inaugurar hoy y hay otras instituciones, otras entidades, otros profesores, otras instancias, ya sea del ámbito floridense como regional, que van a poder gozar de, reitero, una inversión de más de 6 millones de pesos en esto que es cultura, que también muchas veces en épocas difíciles es por donde viene la tijera, pero acá la tijera viene solamente para cortar cintas y no para cortar recursos. Y creo que en cultura, en educación, es algo que nunca debe fortasearse. Así que muchas gracias y ahora los dejo con el director.